Reta de 90 días basado en el libro Impulsa tu pensamiento de John Calvin Maxwell, día 84. Si tú ayudas a los demás a lograr lo que desean, ellos te ayudarán a lograr lo que tú deseas. Zig Ziglar. El nivel más alto de pensamiento desinteresado llega cuando dudas de ti mismo a otra persona para su desarrollo o bienestar personal. Si quieres convertirte en la clase de persona que invierte en los demás, considera a los demás y su desarrollo para que puedas colaborar con ellos. Cada relación es como una colaboración creada para beneficio mutuo. Cuando empiezas a relacionarte, piensa en cómo quieres invertir en la otra persona para que se convierta en una situación en la cual ambos ganen. Lo siguiente es la manera en que por lo general funcionan las relaciones. Yo gano, tú pierdes. Solo gano una vez. Tú ganas, yo pierdo. Tú solo ganas una vez. Ambos ganamos. Ganamos muchas veces. Ambos perdemos. Adiós colaboración. Las mejores relaciones son aquellas en las cuales ambos ganan. ¿Por qué más personas no establecen relaciones con esa actitud? Te diré por qué. La mayoría quiere asegurarse de ganar primero. Por otro lado, los pensadores desinteresados entran a una relación y se aseguran de que la otra persona gane primero. Y eso hace toda la diferencia. Actividad del día. Piensa acerca de una meta inminente, ya sea actual o a nivel profesional, donde te gustaría que ambas partes ganaran. ¿Qué debes hacer de tu parte para crearlo? ¿Y qué esfuerzo debes ponerle para garantizar que la otra persona gane primero? Vamos finalizando este gran reto de 90 días. Has estado entrenando tu mente para hacerla más creativa, productiva y proyectada hacia el éxito. Cuéntanos cómo vas viviendo este proceso. Compártelo con aquellos que sabes tienen un potencial dormido o quienes solo necesitan un poco de apoyo para empezar a brillar. Human Ecology Transforma, ven y potencializa toda esa creatividad que ha despertado en ti. Afina cada pensamiento exitoso que ha nacido en este camino empoderador que hemos recorrido desde el día 1 a través de nuestras certificaciones internacionales. ¿Hacia qué área deseas proyectar todo ese éxito y esa capacidad creativa? Tenemos para ti tu certificación internacional en Coaching Profesional, Personal y de Vida. Coaching de la Felicidad. Management Coaching, Coaching con PNL, Emprendimiento Digital con Propósito, Asistido con Caballos, Mujer Protagonista y muchas certificaciones más. ¡Te esperamos!